Desde pequeño Aprendiendo en silencio Educados para obedecer Como una sombra Siempre asintiendo Escuchando lo que tienes que hacer Un día piensas Estoy harto Hoy mi jaula voy a reventar Golpe Tras golpe Rompes el cerco Y ya nunca te van a atrapar Si te pones en pie No vas a aceptar Ser uno más No te pararán Y aunque te quieran joder Y te quieran callar Morde la vida No te rendirás Es que una vida Es tan poco tiempo Para tirarla y dejarla escapar No lo vas a dejar Para otro día De mañana No puedo esperar Si te pones en pie No vas a aceptar Ser uno más No te pararán Y aunque te quieran joder Y te quieran callar Morde la vida No te rendirás Morde lo abguen Morde la vida Y aunque te pierdan Morde la vida Si te pones en pie No vas a aceptar Ser uno mazo No te pararán Y aunque te quieran florear Y te quieran callar Vuelve la vida No te rendirás 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 No te rendirás